El IBEX ha cerrado por debajo de los 8.500 puntos presionado por el pesimismo del mercado. Dentro del selectivo español ha destacado la subida del 3% de Enfe, en su vuelta al índice sustituyendo a DIA. La otra cara de la moneda ha sido IAG, que se ha dejado un 3%. La que no ha empezado a cotizar es Bankia, que se dejó un 3,6% el pasado viernes. El resto de plazas europeas también han cotizado con caídas mientras que en Wall Street los parques apuntan a un rebote tras la peor semana del Dow Jones en una década. Como recordatorio, las principales bolsas mundiales cierran este martes por Navidad. Felices fiestas.